... Vamos a conversar ahora con el Ministro del Ambiente, Dr. Manuel Pulgar Vidal. Este, lo estábamos extrañando, tiempo que no conversábamos. En época electoral, en época electoral, entonces uno se abstiene de hacer los secretarios... No, pero es importante, sobre todo, saber, de todas maneras, primero que se sigue trabajando. El gobierno, como la vida, no se detiene, ¿no es cierto? Y lo segundo, que efectivamente tenemos emprendimientos siempre importantes, ¿no es cierto? En el sector gubernamental y ministerial. Cuéntenos a ver, ¿en qué está usted aquí? Hay un estudio técnico, entiendo, y es sobre el mar, además. Es una cosa interesante porque, en realidad, siempre hemos tenido y hemos procurado y querido ser vanguardia, digamos, en materia de investigación y estudio del mar peruano tan vasto, tan rico. Pero al mismo tiempo, en realidad, el problema mayor, que no es del medio ambiente, no es de su ministerio, es la vigilancia de nuestras costas y, sobre todo, de todas estas grandes aparatos, naves inmensas que se llevan los recursos marinos de una manera feroz, ¿no? Así es. Mira, Raúl, alguna vez habíamos hablado hace unas semanas de una iniciativa del Servicio de Áreas Naturales Protegidas, Hernán, que es un organismo adscrito al sector ambiente, que es una propuesta para crear un área protegida marina. Más específicamente, una zona reservada en la zona norte del Perú, absolutamente marina. El Perú no tiene áreas protegidas que sean absolutamente marinas y que estaría compuesto por cuatro pequeñas áreas ubicadas entre Piura y Tumbes, que tienen como nombre Isla Foca, que es la más sureña de estas cuatro, el Ñuro, los arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncor. Y la pregunta es, ¿por qué sería necesario crear una zona reservada en esta zona del mar peruano? Más aún, en el año de la consolidación del mar de Grau. Porque ese es un punto de encuentro de corrientes. El Perú, como sabemos, en el norte, tiene un punto de encuentro de la corriente cálida que viene del norte, que es la corriente del Niño, cuando habitualmente no se convierte en un evento extremo. Es una corriente regular que llega fundamentalmente desde Tumbes hasta las costas de Piura y luego ya se vuelve a internar al mar. Y la corriente del Pacífico Sur, corriente Humboldt, que es fría. Con lo cual, Raúl y Armando, se podrían imaginar la riqueza marina que hay en ese punto de encuentro. En ese punto donde la corriente cálida y la corriente fría se encuentran. Hoy día se entiende que ahí se reproduce 70% de lo que son los recursos hidrobiológicos para consumo humano directo del país. Es decir, es una zona que biológicamente es fundamental y por su importancia biológica necesita ser manejada. Si trabaja mejor que todos nosotros. Así es. Y teniendo en cuenta, Raúl, que adicionalmente, a diferencia de Paracas, que nos ha permitido desde el año 75 manejar adecuadamente los recursos, pero que está al sur, y que fundamentalmente protege recursos de aguas frías, en el caso del norte no tenemos un equivalente. Entonces, estas 116 mil hectáreas totales de estas cuatro pequeñas áreas son fundamentales. CERNAM ya concluyó el expediente técnico, ya ingresó al Ministerio del Ambiente, y en los próximos días se debe iniciar el proceso político porque un área de esta naturaleza se crea por decreto supremo. Bueno, ¿qué cosa significa eso? ¿Qué cosa significa una área absolutamente marina? Y se supone que, supongo que hace referencia primero al resguardo, ¿no es cierto? Porque allí es justamente donde también se producen pescas. Así es. Indiscriminada. Así es. En el Perú tenemos un sistema de áreas protegidas que tiene un conjunto de categorías. Y estas categorías son las que te determinan el tipo de manejo que se realiza sobre el área y el tipo de vigilancia, a su vez. En este caso específico estamos en un paso previo. Se crearía una zona reservada. ¿Qué es una zona reservada? Es una categoría transitoria orientada a seguir haciendo las investigaciones y los estudios necesarios para tomar una decisión final. Entonces, esta zona reservada tendría que someterse luego de su creación a un conjunto de estudios complementarios para determinar la mejor manera de manejarlo. Y definitivamente, Raúl, tiene razón. La vigilancia es fundamental. Pero acá más que la vigilancia es, a su vez, el diálogo con quienes desarrollan actividades económicas, que son fundamentalmente los pescadores artesanales. Sí. Es decir, no está justamente, digamos, en la zona más lejana. Tres de ellos están en el mar, pero pegados a la costa. Se inician desde la línea de costa. Y solamente el banco de Máncora está más internado, está en una zona más de alta mar, y esa es la zona más alejada de la costa. Por lo tanto, es zona de pesca artesanal y felizmente los pescadores artesanales han presentado su oficio planteando su absoluto respaldo a la creación de esta área. Entonces, creo que es una buena manera de articular una actividad económica como la pesca artesanal con la conservación y con otras actividades económicas. Porque ahí, como sabemos todos, hay plataformas de petróleo. Y esto ha generado, por la existencia de plataformas de petróleo, el temor de algunas empresas petroleras que estiman que se les puede limitar su actividad. Y eso es algo que rechazamos, porque la creación de un área protegida no excluye la realización de otras actividades económicas, con todas las precauciones y el cumplimiento de las regulaciones ambientales. ¿Pero qué quiere decir? Porque estamos hablando de áreas que se pueden superponer con concesiones. Con lotes de hidrocarburos. Con lotes de hidrocarburos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Estas empresas van a tener que aceptar que pierden parte de la concesión? ¿O es una negociación la que se establece con ellos? A ver, en primer lugar, cuando uno crea un área protegida, y se han creado muchas áreas protegidas sobre lotes de hidrocarburos, nadie pierde. No es que el lote pierde y tiene que redimensionarse. Lo que ocurre es que se establece un diálogo que permite que esta actividad económica se haga de manera tal que tampoco dañe los objetivos de conservación. Y te pongo armando ejemplos. Hoy día tenemos Hand Oil en tierra, tiene un lote de hidrocarburos donde está superpuesto un área protegida. Repsol tiene un lote de hidrocarburos donde está superpuesto un área protegida. Pacific Rubiales y Maple tienen lotes de hidrocarburos donde hoy día se creó el Parque Nacional Sierra del Divisor. Y en primer lugar, eso no significa que les desconozcas los derechos preexistentes. Y lo que se establece es una forma de diálogo. Además, Armando, aquí hay un dato importantísimo para todos los oyentes. Cuando tú creas un área protegida sobre un lote, y en este caso una zona reservada, que tiene que todavía ser categorizada en su categoría definitiva, se forma una comisión de categorización. Y en esta comisión de categorización, las empresas que tienen lotes de hidrocarburos tienen que participar. Deben participar para establecer justamente la mejor relación de manejo. ¿Y en este caso ha habido diálogo? ¿Hay un entendimiento con estas empresas? Ha habido diálogo, y para serte sincero, fundamentalmente hay la oposición de dos empresas. La empresa Carum, que es una empresa australiana que tiene el lote Z38, y la empresa BPZ, que tiene el lote 23. Entonces, son dos empresas que están presentando una oposición, creo que fruto de la desinformación, porque estiman que se le puede restringir la actividad económica, cosa que rechazo y niego, no se restringe ninguna actividad económica. Y a su vez, creo que en una forma también de excusar, porque son empresas pequeñas, que no están invirtiendo lo que debieran invertir, en especial Carum. Porque Carum es una empresa que recibe el lote desde el año 2007. Originalmente, este lote Z38 se suscribe con una empresa vietnamita. Esta empresa vietnamita luego se asocia con la empresa australiana Carum. Y habiendo pasado nueve años, todavía no han concluido la exploración, ni siquiera han traído la unidad de perforación. Entonces, creo que ellos también están preocupados, porque el precio del barril de petróleo está muy bajo. No han culminado su exploración. No es momento. Pero sí vale la pena, es mal momento para el petróleo. Pero eso no debe llevar a que se niegue la posibilidad de la creación de una zona reservada, que es un beneficio para el país. Está contigo Raúl. ¿Y cuándo sea un beneficio para el país? Es que es altísimo beneficio. Esta zona, Raúl, es una zona que es base de recursos, base de reproducción de recursos hidrobiológicos. Es paisajística. Hay mucha gente que está yendo al duro y hay tortugas marinas, pero a su vez es la zona de presencia de las ballenas jorobadas, que vienen desde el sur. Es la fuente de nuestra gastronomía, es una buena medida para manejar adecuadamente la pesquería artesanal. Entonces, tiene un conjunto de beneficios como en su momento. Pero además es una lógica que además comparten los gobiernos de los países de donde vienen estas empresas, ¿no? Porque es ahí justamente donde ellos también tienen que respetar esas normas. Así es. Mira, Australia, de donde viene Karun, es un país que tiene el gran arrecife coral. El gran arrecife coral es patrimonio mundial de la humanidad. Y ellos tienen un conjunto de medidas de manejo que permiten que este arrecife se proteja. Está en la lista del gran patrimonio mundial de la UNESCO. También está sometido a amenaza, incluso una de las amenazas es natural, es el cambio climático. Y nosotros, nuestro equivalente más pequeñito son los arrecifes de Punta Sal. Nosotros no tenemos grandes formaciones de arrecife porque no tenemos mares cálidos, salvo en el norte del Perú. Y entonces este pequeño arrecife es una fuente importantísima de diversidad marina, de recursos hidrobiológicos, de fuente para la alimentación, de actividades económicas que tenemos que saber manejar. Y yo estoy seguro que vamos a lograr un entendimiento y esta área se va a crear. Bueno, hablemos, ministro, de lo que se viene. Es decir, en los próximos, ya estamos a tres meses de que se cambie, cambiemos de gobierno. Bueno, ¿cómo deja el ministerio? ¿Cuáles son las acciones preparatorias, digamos? Y lo ideal, como siempre se ha reclamado, es que se dejen las cosas de tal modo que por lo menos se vea con toda claridad en dónde debiera mantenerse una línea política constante, ¿no es cierto? Acciones y principios básicos, pero en fin. Bueno, nosotros desde el Ministerio del Ambiente hemos establecido desde inicios de este año una estrategia de cierre ordenado y muy responsable. Lo que significa en especial, Raúl, que hemos identificado temas sobre los cuales estamos escribiendo documentos. Dos de ellos han sido presentados en RPP. Uno fue sobre fiscalización y el otro sobre organismos vivos modificados o transgénicos. En donde cada una de estas publicaciones refleja lo que hicimos, sustenta por qué lo hicimos, plantea los resultados de lo que se adoptó, pero también plantea los retos futuros. Entonces creemos que es una manera adecuada de transferir lo que han sido nuestras acciones. Estas han sido dos de catorce publicaciones. Todavía de aquí a julio tienen que salir las otras doce. Por ejemplo, ¿cuál viene? Una que es muy sensible incluso ahora en la discusión política, el ordenamiento territorial. Porque ahora en campaña, sin meterme a campaña porque hoy ya no se debe hablar sobre estos temas, pero mucho se plantea como que el ordenamiento territorial en el Perú no existiese. Entonces polarizamos como siempre el debate. Algunos que creen que solo el ordenamiento territorial salvará al Perú y no hemos hecho nada. Y otros que como ayer en una columna en el diario El Comercio, Iván Alonso, el economista, porque lo puedo citar, decía el ordenamiento territorial no sirve para nada. Y la realidad de las cosas, Raúl, es que en ordenamiento territorial hemos hecho mucho. Trece de las regiones del país han culminado esta fase que se llama la zonificación ecológica económica, que permite ya haber analizado el potencial del territorio. ¿Qué potencial tiene el territorio para desarrollar minería, bosques, conservación, actividades económicas, etcétera? Muchas de ellas están pasando lo que se llama los estudios especializados, porque tú no puedes hacer un análisis, una decisión sobre el territorio si no analizas las dinámicas regionales, las dinámicas económicas, las dinámicas de infraestructura, los riesgos a la vulnerabilidad por fenómeno del niño cambio climático. Culminado eso, y en el futuro, tienen que hacerse los diagnósticos territoriales integrados para recién llegar a un plan de ordenamiento territorial. Lo que quiero decir en resumen es que sobre eso hemos hecho mucho, siguen existiendo retos, y lo bueno es que lo hemos hecho en un nivel de coordinación y cooperación muy bueno entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, e incluso provinciales. Y eso es una tarea que se tiene que hacer. Entonces, nadie puede venir a decir en el ordenamiento territorial no hemos hecho nada en el pueblo. Lo hemos hecho, y lo hemos hecho creo que bastante bien. Un reto, y esa es la cuarta o quinta publicación, es la minería ilegal. Te lo decía, y lo doy como primicia a los medios, porque esto todavía no ha sido comunicado, la Contraloría de la República acaba de culminar un estudio de auditoría en el gobierno regional de Madre de Dios. Y lo que deja claro este informe de auditoría, que me gustaría probablemente en los próximos días ya entrar más a detalle del mismo, lo que muestra, es que en el gobierno regional de Madre de Dios no ha habido ninguna voluntad para apoyar el proceso de formalización minera. No es que las normas sean malas, sino que el gobierno regional no tiene el más mínimo deseo de hacer que el sistema funcione. Pero con datos tan interesantes como, por ejemplo, el informe dice, se le dotó de una camioneta para que sea utilizado por la dirección regional de minería, que son los que están a cargo de la formalización. Es la camioneta que hoy día está destinada a otro uso, la usa el gobernador regional. Se le destinó tantos millones de soles para que establezca la ventanilla única. No los ha gastado o los ha gastado para otro fin. Se le estableció las reglas del gobierno nacional para la formalización. Creó condiciones incumplibles con el único fin, que ninguno se formalice. Y encima este informe te muestra al detalle casos que están listos para recibir su autorización de inicio o reinicio de operación como formalizado, pero que el gobierno regional no les da paz. Es interesante que la Contraloría haya ingresado y que haya demostrado fehacientemente que el proceso no es malo. No se meten al proceso, obviamente, pero que aquellos que deben cumplirlo no muestran ninguna voluntad y es más... ¿Y qué acción se puede tomar en ese caso? Eso me parece muy interesante lo que usted cuenta, porque efectivamente, ¿cuáles son los mecanismos de vigilancia de la administración regional? El gobierno regional, que ese es uno de los males que hemos venido arrastrando y por eso tanto pícaro y algunos hacen la carga. El informe de Auditoría y Contraloría plantea responsabilidades funcionales sobre las cuales eventualmente se tendrá que iniciar un proceso judicial por responsabilidad funcional. Identifica delitos ambientales sobre los cuales también hay que iniciar procesos judiciales, pero también recomendaciones para que los sectores hagan una vigilancia más cercana. Por ejemplo, Energía y Minas, que es el que transfirió los recursos para la ventanilla única, tiene que hacer un monitoreo adecuado de cómo se están utilizando esos recursos. Al Ministerio del Ambiente le solicita a la Contraloría que establezca un mecanismo para resolver un problema de superposiciones con concesiones forestales. Y es decir, a cada una de las autoridades del gobierno nacional también le establecen recomendaciones de esta naturaleza. Pero adicionalmente Raúl, tú has planteado un tema central. Nosotros somos unos convencidos que la fiscalización en actividades de minería ilegal, que hoy día no hacen, debieran hacer, pero no hacen los gobiernos regionales, debiera estar en manos del OEFA. Porque el OEFA es la entidad que está capacitada, preparada, con recursos financieros para fiscalizar adecuadamente. Eso nos llevó a que en un momento presentásemos un proyecto de ley al Congreso de la República, que lamentablemente congresistas que apoyan a la minería ilegal, como Amado Romero, lo bloquearan. Entonces nosotros insistimos en el Congreso que ese proyecto tiene que ser aprobado. Yo creo que sí muestro mucha satisfacción que hemos avanzado, que dan retos centrales para el futuro. Y hay algo que repetiré y he venido repitiendo durante este debate electoral. Es muy irresponsable que alguien pretenda dar marcha atrás a este proceso. El proceso puede requerir siempre ajustes, siempre mejoras, siempre niveles de mayor dedicación. Pero dar marcha atrás es liberar del que sería dar marcha atrás. ¿Concretamente qué sería dar marcha atrás? Derogar las normas que, por ejemplo, te establecen limitaciones al uso de maquinaria tipo dragas o carrancheras en cuerpo de agua. Derogar las normas que te establecen fiscalización de insumos para la minería ilegal, que es combustible, que es mercurio y que son otros. Derogar las normas que te establecen restricciones para que la minería se desarrolle en un corredor, en el caso de Madre de Dios, y no fuera de este corredor. Y lamentablemente, Armando, continuamente en el Congreso se presentan proyectos de ley orientados a derogar estas normas. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es destruir esa parte del territorio que de por sí está bastante destruida. Y porque además se ha visto el peso económico y político que tiene la minería ilegal, ¿no? Así es, es decir, algunos candidatos sin mencionarlos han ido a la rinconada, que es esta zona de Puno, en Ananea, y han ofrecido que van a derogar las normas para formalizar a todos. Seamos sinceros, no es posible formalizar a todos. Ahora, yo creo que quien dice vamos a formalizar a todos miente, porque aquel que esté en una zona indebida, o está destruyendo un río, o te está destruyendo la cobertura boscosa, tú lo puedes formalizar, porque justamente lo que tienes que hacer es formalizar a los que muestran una voluntad de manejar su actividad minera de manera responsable. Si nos ponemos a formalizar a todos, entonces vas a liberar, de tal manera que el nivel de destrucción va a ser mayor al que ya hoy día causan. Muy bien, bueno, pues muy interesante todo lo que nos ha contado don Manuel Pulgar Vidal, y ahora ocasión de reunirnos para el balance final. Así es, muchas gracias Raúl, y nuevamente gracias por darme la oportunidad de hablar de lo que es Pacífico Tropical, esta zona del país que hemos denominado el Paracas del Norte, que es fundamental, fundamental. Cuando se tomó la decisión en el año 75 sobre Paracas, probablemente hubo el mismo debate, pero hoy día nadie niega la importancia que la Reserva Nacional de Paracas tiene para el país, no solamente como zona de recreo, como zona de turismo, como zona de verano, sino como zona de manejo de los recursos hidrobiológicos que nos permite sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Necesitamos algo equivalente en el norte, y yo estoy seguro que empresas como Carum, o empresas como BPZ, entenderán que es posible compatibilizar actividades económicas, incluso extractivas como el petróleo, con la conservación. Yo estoy seguro que eso va a prosperar, y nos vamos a felicitar los peruanos a haber protegido esa zona del mar peruano. Muy bien, felicitaciones, ministro. Muchísimas gracias. Son los 8.36 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa.